Mi nombre es Matías Rodríguez, soy seleccionador nacional de karate de la categoría menos 75 kilogramos. Actualmente soy 16 del mundo, actual campeón panamericano, triple campeón sudamericano, medallista en la Premier League. Y actualmente soy número uno de Chile. Tiene 25 años, viene de obtener medalla de bronce en la Premier League del Cairo y oro en el Panamericano de Uruguay, que se realizó hace un par de semanas. Por eso no comprende por qué no fue convocado en su categoría al Mundial, que se realizará entre el 16 y el 21 de noviembre en Dubái. Un descargo que hizo a través de las redes sociales. La persona que va en mi lugar, sus logros, que yo no le quito mérito porque obviamente son muy buenos, pero son del 2018-2019 y creo que uno es de 2020 por enero, pero no son del 2021. Yo soy el actual campeón panamericano, entonces es frustrante obviamente la sensación. Se preparó para el Mundial. Junto a su familia costearon viajes y estadías para ir a competencias internacionales, pensaba que con sus logros actuales sería suficiente, pero el ranking de la Federación Nacional de Karate, que se encuentra congelado desde febrero de 2020, hoy lo deja fuera de competencia. Desazón que fue aún mayor para Matías cuando se enteró quién iría en su reemplazo. Con este chico, que obviamente no lo puedo nombrar porque su papá parte del directorio y bueno, yo me enteré hace poco que su mamá es miembro del Comité Ética de la Federación, obviamente al hacer este reclamo yo me expongo mucho, pero realmente es un descontento y yo no quería seguir callándome ni tener que aceptar esta decisión que realmente la encuentro muy injusta. Una situación que nuevamente pone las miradas sobre las federaciones deportivas que en más de una ocasión han sido acusadas de favoritismo. En el karate chileno hoy por hoy las decisiones son arbitrarias y hay veces que uno ve a un seleccionado nacional que claro, es primero o segundo del ranking, hay veces que el deportista no tiene ranking y simplemente lo ponen como una promesa o porque piensan que le va a ir bien y pasan a llevar a la persona que está primero o segundo del ranking. Desde la federación señalan vía comunicado que según sus estatutos corresponderá a la comisión técnica proponer al directorio de la federación la formación de delegaciones de deportistas que representarán al país. Dichas proposiciones se efectuarán con criterios exclusivamente técnicos y previa realización de competencias selectivas informadas oportunamente a los deportistas. Frustración y rabia porque de verdad que no se entiende, no puedo entenderlo ni veo una lógica a la decisión que estén tomando. Hoy el representante chileno que acudirá al mundial en la categoría de Matías es Joaquín González, quien también ha hecho sus descargos a través de las redes sociales. Yo me he ganado ese puesto, voy a pelear por Chile como siempre lo he hecho, dando mi 100%. Ahora me estoy preparando, estoy entrenando bien y haciendo todo lo posible por dejar a mi país en alto como siempre lo he hecho. La federación señala que según estimación de la unidad técnica, la comisión técnica y el directorio es la mejor carta por ahora de Chile al mundial. Indican que tiene mérito suficiente para ello y que no es cierto que concurra por ser hijo del secretario, quien se excluyó de la votación por el vínculo que les une. Siempre me he ganado el puesto, siempre he peleado por él y nunca me han regalado nada. Ellos simplemente lo dijeron que no, aquí no hay conflicto de interés porque él se abstiene, pero obviamente la realidad es otra y ya se ha visto ese favoritismo muchas veces, entonces por eso yo estoy haciendo estos reclamos ahora y me estoy atreviendo a hablar. Faltan 12 días para que comience el mundial de karate en Dubái, uno en el que Matías participará en la competencia por equipos, un premio de consuelo dice, porque siendo el actual campeón panamericano, considera debiera competir en su categoría.